¡Equipo! 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 Jugar a la propia casa y a la propia afición y a la propia afición es un orgullo. Creo que el español, sobre todo, ha hecho un gran esfuerzo y, sobre todo, yo creo que nos merecemos que vinieran a vernos también. Esto es más que un equipo, es una familia. Aquí subamos todos. Ganamos todos y perdemos todos. Nos vamos a pasar a lo grande. ¡Equipo! 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 ¡Equipo!